¡Para! 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 Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un oscuro gateado, le pusieron el cabete Digo, no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente ¡Ay! En Yuma ha colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino, lo mejor Los dueños de una frietita ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Eso! ¡Fuera dinamita! ¡Ay no! ¡Para! 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 ¡Para Registrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Ari, Rojo y Chuy y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verde, si un soprón dejo de hablar Por lo mi chela, cadete, se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y no metieron Clasificaban diez tiempos, el fue y les puso el primero Venía una yegua la sana, la trajeron por ligera